Estamos de regreso en el Rey del Antojo. La deliciosa contienda de hoy es para chuparse los dedos. Molotes contra tacos dorados. Usted decidirá quién es el Rey del Antojo. ¡Preparados a comer! ¿Y te gustó? Y con la salsa se compusieron. ¿Y los molotes qué tal? Uy, la carne y la papa son la combinación perfecta. Y la salsa, riquísima. Indudablemente, el Rey del Antojo son los molotes. La tradición mexicana que combina con el sabor de red cola. La pareja perfecta para una cenita poblana. No te quedes con el antojo. ¿Y quién inventó la palabra molotes? ¿Los vas a comer o no? ¿Los vas a comer? Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!